Cansados de esperar respuestas, los integrantes de la Comisión de Apoyo Social de Pérez Celedón tomaron acuerdos importantes para buscar soluciones a la crisis de salud que afirman se vive en el Cantón. Precisa que buscaron de muchas maneras una respuesta oportuna por parte de la presidenta de la CACA Costarricense y Seguro Social, Marta Esquivel, ante el panorama que se tiene pero que no reciben una respuesta. Largas listas de espera en el Hospital Escalante Pradilla y la no cobertura de más del 40% de la población, al menos con atención primaria, son parte de las preocupaciones que se tienen. Por ello tuvieron una reunión para definir las acciones a seguir en el 2024, porque durante este 2023 solo fueron notas de un lado a otro sin tener ninguna medida. Este año ha sido un año de mucho trabajo desde la Comisión de Apoyo Social en el tema de salud. Hemos venido trabajando desde enero, el 18 de enero fue la primera reunión con la presidenta ejecutiva de la CACA, hoy hicimos un balance de lo que ha venido pasando, no vemos soluciones realmente prácticas, sino notas van, notas vienen, ellos mismos al interno de la CACA le pasan a la gerente médica, se la pasa a la gerente de infraestructura, pero no hay soluciones tangibles. Basado en eso, y también hay que ser claro que no son las soluciones que nosotros buscamos, nosotros necesitamos cosas a corto, muy corto plazo para que realmente solucionemos la problemática en la salud. Entonces, debido a esto y que no hay soluciones, hemos venido planteando la necesidad de que el cantón se visualice y se haga ver la necesidad que tenemos de unirnos. Estamos planteando algunas acciones muy propias en estos próximos meses. De esta manera se tomaron acuerdos para enero. El 9 de ese mes tendrán una reunión con diferentes sindicatos. Luego se presentará un recurso de amparo en contra de la presidenta de la CACA Costalicense Seguro Social por la no respuesta. Y el 25 de enero se hará un movimiento de tortuguismo en la ruta 2. Una es, primero, una reunión con todos los sindicatos del cantón, llámese ICE, la Caja, el Ministerio de Salud. ¿Para cuándo, don Jaime? Esta está para el 9 de enero. Estamos convocándolos para el 9 de enero. También acá, en UPIAP, a las 2 de la tarde. Vamos a presentar un recurso de amparo contra la Caja y contra la Presidenta Ejecutiva de la Caja por no atender las notas y no dar solución a lo que realmente pedimos. Eso vamos a hacerlo también estos días, empezar a redactarlo, un recurso de amparo. También estamos pensando, al cierre de enero, hacer una movilización cantonal, no tanto de personas, aunque sí, claro que van a haber personas, pero vamos a hacer un tortuguismo, vamos a pedir a las comunidades que nos movilicemos en vehículos para hacer un tortuguismo, crear esa efervescencia cantonal, que realmente vayamos visualizando, haciendo visible el problema que tenemos en el cantón. Eso sería el 25 de enero. En esta comisión es un tema prioritario, es un tema prioritario porque tenemos 40 mil personas que no están recibiendo atención, ni siquiera atención del nivel 1, ¿verdad?, que es lo más básico que se da. Entonces, es un asunto demasiado importante y al que le estamos dando la mayor importancia. Bueno, Doña Ligia, y es que se está planeando desde ya alguna medida de presión debido también a la renuencia que ha tenido la jerarquía de la institución. Claro que sí, ahí tenemos un par de estrategias que vamos a ir desarrollando en este mes de enero a ver cómo nos va y esperamos tener éxito en todo, ¿verdad? En septiembre de este 2023, con nueve votos a favor, el Consejo Municipal aprobó una moción donde se explicaron todas las necesidades de salud que tiene Pérez Celedón, tanto en la atención primaria como también en el área de salud y el Hospital Escalante Pradilla, y se declaró emergencia cantonal el tema de salud. Con esta declaratoria se hicieron invitaciones a la jerarca de la institución para asistir a sesiones municipales para aprendir explicaciones sin tener una respuesta al tema y su presencia. ¿Qué más viene? Es la primera parte, esperamos que con esto empiecen a haber reacción de parte de las autoridades y que realmente veamos soluciones a muy corto plazo, no solo noticas, carticas van, carticas vienen y después vendrá ya, si no hay soluciones, cosas más fuertes, ¿verdad? Que podrían ser hasta bloqueos, o sea, tenemos que sentir que el pueblo realmente quiere el pueblo, no solo nosotros, las organizaciones buscar una solución real. Don Jaime, ¿consideran ustedes que se sienten ignorados por la jerarquía de la Caja? Se han mandado invitaciones al Consejo, hay una declaratoria de emergencia cantonal y todo, y no ha habido respuesta. Por supuesto que nos sentimos ignorados, o sea, es una realidad, las autoridades no están dando la atención que requerimos como cantón, o sea, aquí está en juego la vida de muchos de nosotros, los pobladores de este cantón, o sea, hay deficiencias grandísimas en la atención de la salud, que no podemos esperar al 2027 que se construyan unos evais, no, no, necesitamos situaciones hoy, o eran ayer, más bien. La Comisión de Apoyo Social de Pérez Celedón espera el respaldo de la población en esas acciones que tomarán.